Hola, hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ya hay que despertar, buenos días, 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 buenos días. Buenos días, buenos días. Le rascamos la cabeza para que se despierta, le rascamos le rascamos la cabeza para que se despierte. Ya, hay que despertar Hay que levantar Hay que despertarse Hay que despertarse y hay que levantarse Hay que alistarse para el día Y hay que empezar Hay que empezar bien, ¿no? Hay que alistarse, hay que ponerse guapos Poner bien un bañito Pero al revés Primero te bañas Pero ya Eso no hay que levantar Eso no hay que levantar, es hora de levantar Es hora de levantar Good morning Good morning Good morning Hi, good morning Good morning Hey, hey you Hey, hey, hey you Hey, hello Good morning, good morning It's time to wake up It's time to wake up Good morning Good morning Good morning It's time to wake up, wake up, wake up Wake up, wake up It's time to wake up, wake up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!